Hola, estimados alumnos, mi nombre es Nelson Plaza, soy docente de la Universidad Santo Tomás. Este espacio académico está diseñado para ustedes con la finalidad de profundizar en el derecho internacional público. De esta forma tenemos unas secciones, cinco secciones, entre esas vamos a contar con una sección destinada a los principios generales del derecho. Una segunda sección y demás, donde nosotros vamos a profundizar en los temas de los sujetos de derecho internacional, entre esos el Estado como sujeto por predilección. Posteriormente, las organizaciones internacionales, partiendo también desde la ONU, así mismo con el desarrollo que nosotros podemos tener desde la OEA y como aporte del derecho internacional comunitario la Unión Europea. De esta forma, profundizaremos también en los grupos beligerantes y en la persona humana como sujeto excepcional. Por último, los invito a que participen constantemente en el aula virtual, revisen a su vez la ruta de aprendizaje. Bienvenidos, éxitos y que se divierten. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.